La emoción futbolera vibra en la ciudad ya que se acerca la esperada final del campeonato Inter Empresas que se lleva a cabo en la cancha del Parque Aguas Claras, ubicado en la Comuna 2 de la ciudad. Los equipos han demostrado su talento y determinación a lo largo del torneo y ahora es el momento crucial para definir al campeón. Su organizador Javier Miranda compartió cómo se ha desarrollado el torneo en el distrito. Destacó la calidad de los partidos, resaltando el nivel de competitividad y el espíritu deportivo que han demostrado los equipos participantes. Clasificaron los equipos Herrera Asociados, Industrias Palmira, Combo de Kilian e Independiente CPC. Estos fueron los equipos que clasificaron para semifinal. Para la final, como les comentaba, pelearon entre Industrias Palmira y el Combo de Kilian donde salió ganando 2-1 Combo de Kilian. En Herrera Asociados e Independiente CPC también ganó el Combo de Herrera Asociados. Entonces quedaríamos aquí para la final, Herrera Asociados Fútbol Club con el Combo de Kilian. Y para tercero y cuarto puesto, Industrias Palmira con Independiente CPC. Miranda también reveló el cronograma de partidos para este domingo que marcará la última fecha del campeonato. 11 de la mañana al domingo, CPC con Industrias Palmira. Y a la 1, Herrera Asociados Fútbol Club con Kilian, Combo de Kilian. Y esta es la gran final. La invitación está abierta para que la ciudadanía se acerque al Parque Aguas Claras y disfrute del buen fútbol local. Bueno, sí, le hacemos la invitación a todos aquí a los alrededores de Aguas Clara, Parnaso, todo esto, Torcoroma, para que vengan a deleitarse del buen fútbol. Ustedes saben que aquí en Torcoroma están jugando la mayoría de los mejores jugadores aquí de Barranca Bermeja porque estos son campeonatos prácticamente abiertos y juegan los mejores de acá de Barranca. Este campeonato ha sido una muestra del talento y la pasión por el deporte que se vive en el distrito de Barranca Bermeja.